Una nueva historia se lleva a cabo en la vereda Bericute, del municipio de Florida Blanca, Santander. Se encuentra a 22 kilómetros de distancia de Bucaramanga. Sus habitantes se benefician en gran parte de la agricultura y el turismo. Mi historia empieza acá en la vereda de Bericute. Antes de conocer las herramientas del kiosco Vive Digital, para mí era muy terrible porque me tocaba a través de guías, de libros, no podía ver videos, no podía expandir un poco más la investigación. Me tocaba bajar hasta el Carmen a investigar tareas. Era muy caro, la hora a mil pesos era totalmente caro y se me pasaba el tiempo súper rápido y no podía realizar bien mis investigaciones. Mi caso de éxito a través del kiosco Vive Digital fue poder inscribirme, a FITEC, donde estoy estudiando auxiliar de enfermería. Y pues quedé muy sorprendida porque me gané una beca, la cual me ha beneficiado mucho a través de internet y pude estudiar un poco más económico, me quedó el semestre. Las herramientas del kiosco Vive Digital han mejorado mi calidad de vida, ya que es un poco más barato y me queda un poco más cerca. Invito a toda la vereda a que se acerquen al kiosco Vive Digital, que es un beneficio para todos. Para mí, kiosco Vive Digital fue un sueño hecho realidad porque pude estudiar mi carrera profesional. Yo soy la protagonista de esta historia. Gracias, Vive Digital. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!